No, voten a ver a mi, José Luis, a ella no. No, voten a ver a mi, José Luis, a ella no. No, voten a ver a mi, José Luis, a ella no. No, voten a ver a mi, José Luis, a ella no. No, voten a ver a mi, José Luis, a ella no. No, voten a ver a mi, José Luis, a ella no. ¿Dónde estamos? Estamos en el Castillo de Chapultepec, lo que dijo, el Castillo de Chapultepec. ¡Hola! Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video He was the last soldier that he took himself He was the last soldier He was the last soldier that he was the last soldier 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 Los alfuebres y artistas realizaron trabajos que lo vinieron con jugadores y las personas de ayer, antiguas tímicas como la romana. Los húmedos americanos son como para tomar. Los recipientes para sujo tuvieron formas inusitadas y bellas. El oro, la plata y las piedras preciosas de madera fina, los mosaicos y miniaturas pictóricas sirvieron al resguardo. ¿Qué es este momento? ¿Qué es este momento? Esa es como una llave, ¿verdad? Es como destapado, parece destapado. Esas son como las que le daban cuerda de burbelojes. Y ya después, ya es que pasamos dentro de la tienda como la orejita aquí. Como la cabecita esa. El de Movias. ¿Qué es lo que pasa, chicos? No olvides de darme un like si te gustó este video hasta ahora. Me acuerdo que aquí nos veníamos de Leonardo y yo cuando mi papá estaba en el museo. Yo no me acuerdo que pagábamos. No te recargas mucho hoy. ¿Quieres saber ir a gratis? Los domingos. Los domingos te lo haces gratis. No, pero yo voy a ir con mi papá entre semana. Pues yo creo porque tu papá trabajaba aquí. No, pero yo voy a ir con mi papá. ¿Cuándo se metieron los socialistas? ¿Cuándo se metieron los socialistas? Otra vez, así como si le fueras a eso. Con un museo. Si, vomita la nada más. Gracias. 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 You guys are watching Network 126. Siempre es de cultura. Mi abuela es para verlos con YouTube, porque también los ponen en YouTube a veces. Y yo les digo a Diego, mira cómo es eso, porque cuando pasa la gente se me reclare. Gracias. 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 All right, guys. Well, that about wraps this video up here at this big castle. What was it called again? Castillo de Chapultepec. Yeah, what he said. Here in Mexico City. So if you enjoyed this video, go ahead and don't forget to give it a thumbs up, subscribe to Network 126 if you haven't done so already, and I'll see you in the next bunch of videos. I'll see you next time. Thank you.